A la vez de hablar, en tu lugar, en mi sonrisa ya cayó A la vez de estar, vas a volar Al nacer, que no se puede, es ver a la estima del dolor A la vez de hablar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar A la vez de hablar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar A la vez de hablar, en tu lugar, 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 en Gracias por ver el video.